partiendo por el calentamiento y vamos a comenzar haciendo círculos con nuestro cuello ya vamos a ir lento nos quedamos un poquito atrás y nos devolvemos que sintamos cómo se estira nuestro cuello y la última cada lado ahora vamos con los hombros, vamos a hacer círculos, los vamos a llevar hacia atrás pero tiene que ser con los hombros no muevo mis brazos, sino que son mis hombros los que hacen que los brazos se muevan bien grandes que sintamos cómo se mueven las escápulas ahora hacia adelante 1, 2, 3, 4 y 5 vamos entonces a pararnos, vamos a mover un poquito los pies, vamos a llevar un pie adelante y hacer movilidad en rovin hacemos círculos, hacia afuera, hacia adentro, hacia donde se acomode más si quieres puedes mezclar ambos 5 a cada lado por ejemplo y cae 5, 2 hacia afuera 5 y hacia adentro muy bien, vamos con las muñecas vamos a hacer estas rotaciones de las muñecas hacia afuera 5, hacia abajo 2, 3, 4, 5 ya y para empezar a entrar en calor vamos a mover un poco las caderas vamos a colocar las manos acá y vamos a girar y vamos a girar ahora hacemos círculos completos hacia el otro lado 1 y 2 bien el primer ejercicio para entrar en calor de a poco va a ser una plancha en donde vamos a mantenernos con un pie y una mano ya y bajo si no puedo yo por ejemplo tengo igual como un dolor ahora en los hombros pero si no puedo coloco mis piernas en posición de cuadrupedia y hago el ejercicio de la siguiente mano ya procurando que mi espalda no esté así sino que bien recta vamos a hacerlo por 45 segundos y vamos bajo y bajo esto es muy buena lentidad y ahora más atrás si no tengo espacio trato de mantenerme en esta posición porque es súper complicado como estirarse como encogido mantenerse encogido es muy incómodo así que si no tengo espacio me coloco en esta posición para ocupar menos espacio la gracia es que si vamos a hacer la plancha sea con harto espacio de no chocar con nada ya pasamos pasamos el tiempo ya la siguiente que vamos a hacer es un poco con flexiones si no puedo lo hago sin flexiones pero comenzaríamos abajo bajamos subo me voy hacia acá atrás y bajo y subo mis brazos ya me quedo como en esa posición con las piernas arriba como en cuadrupedia pero con mis piernas arriba bajo subo vuelvo adelante y hago una flexión ¿cuál otra forma podría ser más fácil? es que ya yo parto de aquí con mi flexión de rodillas me elevo y bajo subo vuelvo mi flexión de rodillas y hacemos el ejercicio ¿ya? vamos a hacer lo que más podamos en 30 segundos sin perder la forma vamos puede ir intercambiando el brazo que baja y el brazo que sube primero creo que se nos hizo muy cortito 30 segundos sigamos continuemos continuemos hacemos dos más ahí yo perdí la forma ya así va aumentando el calor de a poco y vamos calentando todo en esta puerta ya vamos a empezar a saltar también para hacer un poco de cardio y vamos a hacer saltos hacia los lados para el trabajo del lujo medio y para fortalecer nuestras piernas entonces saltamos topo acá atrás topo atrás y salto ¿ya? si quiero puedo dejarlos en el aire sin tomar vamos por un minuto ya ya Gracias. Trato de inhalar cuando salto y exhalar cuando estoy abajo. Vamos a quedar 20 segundos. Trato de inhalar cuando salto. A una sentadilla y salto al lancho con la otra pierna, a la estocada. ¿Ya? Vamos también por un minuto. Entonces, estoy atrás. Salto, bajo y tiro la pierna. ¿Ya? Vamos. Vamos. Si me cuesta mucho saltar, puedo hacer el lancho, vuelvo acá y tiro la pierna. También voy a rebajar. ¿Ya? El lancho no tiene que ser necesariamente tan atrás. Puede ser cerca. Pero mientras más cerca, más fuerte va a atacar el cuadriceps. Cuando se pare, va a sentirlo, pero muy fuerte. Vamos. Vamos. Cinco segundos. Stop. Muy bien. Espero que estén gritando en caro ya. Continuamos con trabajo de brazos para relajarnos un poco. Vamos a trabajar un poco los tríceps y el hombro. Si se necesita mucho, mucho en calistenia para hacer chin-ups, es un trabajo enorme también del tríceps. Y para hacer trucos. Ya. Lo que vamos a hacer es que vamos a elevar un poco la zona del glúteo y vamos a empezar la camión. Vamos a tocarlo en los pies y volvemos atrás. ¿Ya? Solo eso. Por un minuto. Muy bien. Trate de mantener los brazos bien tensos, bien firmes. Y apoyar bien la palma de la mano. Y apoyar bien la palma de la mano. Y apoyar bien la palma de la mano. Y ahora vamos a hacer uno parecido, pero hacia el frente. ¿Ya? Vamos a estar como en posición de plancha. Ahora, ¿qué me refería antes con el tema de la palma de la mano? Se apoya con esta zona. Se apoya con esta zona. Con esta zona, la de acá. ¿Ya? 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 Vamos a caminar. Vamos a caminar. ¿Ya? ¿Ya? Es como lo mismo que habíamos hecho antes. Vamos a estar en cuadrumpedia con las piernas elevadas. Y vamos a sentirlo también, más que nada, en el tríceps y en el hombro. Vamos. Solo que esta vez nos vamos a tocarnos los pies. Solo caminar. Vamos. Vamos. Si quiere, también puede caminar hacia los lagos. Y ahí va a trabajar un poco más el pecho. Vamos. Vamos. Harto poco. Voy a abrir el tirola. Ha faltado un solo segundo. Ya. Vamos a hacer el último ejercicio antes de una pausa para tomar agua. Y después vamos a trabajar más el core. Ya. Entonces, para finalizar ya esta primera parte. Bueno, acá bajamos todo el cuerpo. Vamos a hacer como unas pequeñas pulsaciones y salto. Pequeñas pulsaciones y salto. ¿Ya? Vamos a hacer ocho en cada pierna. Vamos. Vamos a ponerme de lado. Cuatro. Vamos a ponerme de lado. Así me voy. Y ya estamos con las piernas bien trabajadas. Vamos a hacer una pequeña pausa para tomar agua. Y seguimos con el core. Es una pausa de un minuto por lo que tenemos estipulado en el programa. Vamos a ponerme de lado. 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 Gracias. 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 Espero que hayan podido tomar agua. Y vamos a seguir con el core. ¿Ya? Para sacar truco angolistenia se necesita mucho la fuerza del core. Así que, por ejemplo ejercicios como el dragostack es ideal poder realizar primeros ejercicios de este tipo para ir acostumbrando la espalda a las elevaciones. ¿Ya? Así que dicho eso vamos a hacer un ejercicio como este, donde elevamos nuestra lumbar junto con nuestros pies, pero para empezar vamos a colocar las manos debajo del gluteo y al subir vamos a hacer un pequeño giro. Y así trabajamos más oblicuos. Podemos tener la punta de los pies estirados, como en pilates, o doblados. Si sufre de alguna, de algún dolor de rodilla, lo ideal es que lo haga con las piernas flectadas, con la, con la punta flectada, para no tensionar tanto la rodilla. Vamos a hacer 10 a cada lado. Vamos a hacer una pieza. Vamos a hacer una pieza. Vamos a hacer una pieza. Bueno, la última en el lado izquierdo. Y terminamos. Como ven, yo ya estoy bastante, bastante ya rojita. Dice que vamos a hacer entonces un ejercicio un poquito más complejo, pero también tiene modificaciones. Vamos a tumbarnos, elevamos un poco la escápula y las hombros junto con nuestra cabeza. Ya no es solo el cuello, sino que también nuestra espalda. Ahora, estiramos y nos agarramos. Estiro y me agarro las piezas. Pero mi espalda se mantiene desde acá hasta aquí todo pegado al piso, ¿ya? Solamente se eleva lo que está de acá para arriba. Para tener un buen soporte en la espalda. Ahora, si no puedo, si no puedo mantenerme arriba, dejo mi tronco pegado y hago esto, ¿ya? Solamente eso. Ahora, si yo puedo subir y mantenerme, pero me cuesta tirar las piernas, las estiro hasta ahí nomás. Y me devuelvo, ¿ya? Ahora, vamos a hacer 10. Vamos a hacerlo lento. Y ahora cuando tenga mis piernas adentro, y exhalo al sacarlas. Vamos a hacer un poco de plancha ahora. Y esto es un tanto complicado, ¿ya? Así que vamos a hacer entre 6 a 8. ¿La que más? Vamos a colocarnos en plancha. Vamos a llevar una pierna, una rodilla hacia el brazo contrario, ¿ya? Mis brazos van a estar a la altura de los hombros. Y cuando estoy acá, elevo un poquito mi tronco, vuelvo a bajar y dejo la pierna afuera. Se va a sentir mucho, mucho los oblicos y una presión igual súper grande en los brazos. ¿Ya? Vamos, uno. Ahora, si no me puedo mantener, bajo, en el descanso, y vuelvo a subir. Bajo, subo, y continúo. Y seis. ¿Ya? Eso sería. Como les dije, puede hacer un poquito más, pero trate de hacerlo cuando ya esté segura, que puede encontrar el equilibrio correcto. Vamos a hacer mountain climbers. Es como escalar en una montaña, pero ahora vamos a hacer lento, para que trabajemos aún más el core. Y sintamos la fuerza, ¿ya? En calistenia se pone mucha, mucha tensión el core en cada ejercicio estático. Entonces, vamos acá. Vamos a partir con algo más básico, y después vamos a ir manteniendonos con una pierna, y vamos a llevar la otra de manera lenta. ¿Ya? Vamos. Partimos así. Vamos a hacer ocho. Tengo, tengo falta, ya. Ahora sí. Y esto tenemos diez. Cinco. Seis. Diez. Vamos con un poquito de licua. Hacia los lados. Vamos a hacer doce. Dos. ¿Ya? Trato de elevar de nuevo mi escápula, mi cuello junto con la espalda, y voy inclinándome lento hacia el lado. No rápido sintiendo un tirón en el brazo, sino que lento, que todo acompañe el movimiento del brazo. ¿Ya? 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 De repente uno como que lo hace en la rápida y se da un impulso y eso afecta la columna. Las piernas separadas a la altura de las caderas. Y no revuelta en el centro y exhala sin paus. No levantamos. Y no levantamos. Mucho, mucho, mucho alcohol y nos ayuda también a quemar grasa. Y no levantamos. Vamos. Cinco segundos. Cinco segundos. Continuamos. Vamos a empezar a hacer como unos círculos bien rápidos para ir relajándonos. Tapoco. Inhalo en este trabajo y exhalo, hago inhalaciones fuertes, inhalo y vuelvo a la cabeza, para calmar el ritmo cardíaco. Y ya, vamos a hacer un lunge, bien estirado, pero nos quedamos con la pierna bien bien estirada, y vamos a mantenernos hacia un ladito, ya, me coloco así, y mantengo acá. Para expandir un poco la zona de nuestras caderas, así que uno puede hacer, por ejemplo, el astral, que es donde tiene las piernas separadas, en calistenia. La verdad es que es muy bacán poder tener harta flexibilidad porque los trucos después salen mucho más bonitos, y cambiamos. Además que a todos nos sirve ser flexibles. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve, diez, nueve, cinco, quince. Ya, vamos a estirar un poco nuestro core, nos tumbamos, estiramos bien grande, bien grande hacia atrás, que sintamos cómo se estira nuestro torso, y aguardamos. Ahora nos encogemos, y vamos a hacer pequeños movimientos, ya, para relajar no solo el abdomen, sino también la espalda. Siete, y ocho. Miramos de lado, vamos a ponernos, mirándose en la colchoneta. Colocamos nuestro estómago pegadito en el piso, nuestros brazos a la altura del pecho, nuestras manos a la altura del pecho, y nos elevamos. Si me incomoda, puedo colocar las manos un poquito más adelante, para no hacer tanta presión en la espalda. Aguantamos tres segunditos, bajamos, y aguantamos tres segunditos en esta posición, ya. Vuelvo a la otra posición, me alevo, un, dos, tres, bajo, pulso hacia atrás, un, dos, tres, vuelvo. Un, dos, tres, y ahora me voy a quedar diez segunditos en cada posición. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bajo, bajo atrás, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Vamos a estirar los brazos. Estiramos. Colocamos esta zona del brazo en la parte de acá, cerca de la muñeca, no justo en la muñeca, tampoco en el codo, porque son zonas que están, que es la articulación. Si yo la presiono mucho, me puedo dañar. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Cambio. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Le damos los tríceps para atrás. Un, creo que no se ve, ahí. Vamos a colocarlo más arriba. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bajo. Y el otro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos a bajar, ahora el cuello. Mis manos están empujando ligeramente mi cabeza hacia abajo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y ahora hacia arriba. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Vamos a relajar un poco los hombros, vamos a moverlos, pero no como estábamos antes, que empezamos bien grandes. Estos van a ser círculos pequeñitos. Hacia atrás. Tres, cuatro, cinco, y hacia adelante. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Con eso terminaríamos la clase. Un, dos, tres, cuatro, cinco.